Sí, tenemos un mes de noviembre muy intenso por delante, tenemos Consejo de Ministros el 16 y 17 de noviembre, tenemos trílogos también, primero esta semana, el último, o probablemente el último, el 27 de noviembre, es decir que tenemos un mes intenso de seguir haciendo oír nuestra voz, ayer pudimos tener una reunión con el resto de las regiones ultraperiféricas, también con el sector de esas regiones, con Eurodom, que representa a las regiones francesas, con Asprocan por parte de Canarias, con el sector de frutas y hortalizas de Madeira y Azores, para poder hacer esa agenda común y seguir peleando que se mantengan esos fondos en Europa y que cuando lleguen esos trílogos, esas negociaciones, allá hay acuerdos detrás para que sea así, para que finalmente esos fondos se mantengan tal como están hasta ahora. Esta semana hemos podido visitar la obra del regadío del sudeste de Tenerife, en la zona de Armeñime, hemos estado viendo el tajo de la obra exactamente, es una obra muy especial porque es una conducción, una red de riego, pero de aguas regeneradas, es decir, de aguas recuperadas, de depuradora de agua, es decir, aprovechamos esas aguas depuradas para poder regar toda esa zona que básicamente son zona platanera. Es una obra muy importante, más de 14 millones de euros en distintas fases, estamos en esa fase de Armeñime y es una obra que tendremos años por delante para terminarla hasta que lleguemos hasta el final, hasta más allá del tanque. Es decir, yo creo que es una obra especial para esa zona y fundamental para el desarrollo del futuro del sur de Tenerife. Pero no solo tenemos esa obra, tenemos muchísimas obras en marcha desde la Consejería de Agricultura, prácticamente en esta provincia de Santa Cruz de Tenerife, en todas las islas, en La Palma tenemos obras en Las Breñas Maso, en Los Sauces, el Ministerio está empezando la balsa de San Miguel, tenemos la balsa de Vicario también, en La Gomera tenemos las balsas de Hermigua que empezaremos el año que viene, tenemos las presas de San Sebastián, en El Hierro también estamos trabajando en el balsa de Frontera. Lo que quiero decir es que hay muchísimas obras en marcha, obras muy necesarias en el contexto de sequía que tenemos en Canarias, pero no solo eso, estamos también trabajando en colaboración con los Consejos Insulares de Agua, recopilando todos los proyectos de obras hidráulicas, de regadíos para el sector primario, que están ya preparadas, es decir, ya tienen proyectos, ya tienen disponibilidad de suelos, ya tienen todos los parabienes, todos los permisos medioambientales, sectoriales, aprovechando esos fondos europeos que van a venir a través de un plan de regadío del Ministerio de España, del Ministerio de Agricultura, poder acometer en los próximos años obras importantes en Canarias. Creo que necesitamos aprovechar este momento de una aportación de fondos extraordinarios para dar un salto en Canarias con respecto a lo que son las obras de regadío. ¡Gracias!